Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. Y en Acceso Directo, este vínculo entre la realidad y vos, vamos a hablar de salud y vamos a hablar de San Isidro, uno de los municipios que queríamos tener la referencia y principalmente de política también. Para eso, para juntar todos estos temas, los que te interesan a vos, acá en Ecomedios, estamos conectados vía Zoom, en nuestra casa de Acceso Directo en Ecomedios, con el doctor Juan Biagio, él es Secretario de Salud Pública del municipio de San Isidro y precandidato a concejal por Juntos en San Isidro, como dijimos antes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va, Adrián Filinich? ¿Cómo está usted? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien. Lo vemos ahí en el despacho, ahí trabajando con el televisor, con las imágenes. Me encanta una entrevista así. Y primero lo llevo a la campaña, a cómo vio este trabajo que se estuvo haciendo en Tigre, sé que estuvo en las mesas, estuvo saliendo a la calle. ¿Qué propuestas le llevó a la gente, específicamente de San Isidro? No, no, en realidad estamos bien, sabés que nosotros estamos enfocados en la gestión y, bueno, tangencialmente hacemos algunas apariciones en el terreno político, típico, ¿no?, de campaña, pero la verdad que estuvimos muy, muy abocados a la gestión, sobre todo saliendo en el territorio, acercando un poco al vecino todo lo que es el sistema de salud, dado que durante esta etapa en la cual hubo esta falta, digamos, de movilización o este temor de acercarse a los centros de salud quedó como una demanda oculta, digamos, el acceso a la salud. Así que nosotros tomamos la iniciativa de salir hacia el terreno con el tema de la vacunación, con el tema de los anticuerpos, con el tema de los hisopados. Y bueno, y por suerte hoy te puedo decir que estamos en la mejor etapa en cuanto a la situación epidemiológica. tenemos un porcentaje de positividad, el más bajo desde que empezó la pandemia, estamos en 2,38 positivos cada 100 pacientes hisopados. Estamos hablando de un promedio de 22.000 hisopados en San Isidro por mes, que si vos anualizás esa cifra, estamos casi en toda la población de San Isidro en un año, ¿no? Así que bueno, estamos muy satisfechos en cuanto a esa situación epidemiológica. Y bueno, y obviamente encabezar la lista de concejales acá en San Isidro para mí es un gran honor. Y bueno, y en algún tiempo libre que nos hacemos, nos vamos acercando a la gente. Tenemos una muy buena recepción por parte del vecino en cuanto a esa visión de gestión que tienen con nosotros y sobre todo con los tres primeros que encabezan la lista, tanto mi nombre como el de Maca Pose, Macarena Pose y Walter Pérez, ¿no? Que son las tres secretarías del municipio que más estuvieron coordinando todo lo que fueron las acciones durante la pandemia, ¿no? Y la gente reconoce esas acciones. Una parte, doctor, que me dijo, la gente se perdió de ir al hospital por guardarse, por cuidarse, por miedo. ¿Qué patologías se están encontrando nuevas y qué gente debería ir al hospital desde su punto de vista médico y no lo está haciendo? La realidad es que no te podría definir cada patología. Nosotros tuvimos por normativa, digamos, por normativa de orden epidemiológico que descentralizar todo lo que era la atención de especialistas en los centros de atención primaria y que en realidad no están hechos para eso. Ok. Pero, por ejemplo, no podíamos atender en un lugar donde tenemos alta concentración de pacientes con COVID personas inmunocomprometidas. Por eso, lo que hicimos es descentralizar todas las especialidades en estos centros de atención primaria y seguimos cubriendo las necesidades de las patologías crónicas. Llámese diabetes, alguna neurológica, como puede ser el programa de epilepsia o como pueden ser los programas de patologías crónicas cardiológicas que se siguieron atendiendo. Pero, obviamente, todo lo que es controles, por ejemplo, llámese en los chicos el calendario de vacunación, llámese en los adultos femeninos mamografía, colpo y pap, todo eso quedó medio retrasado, con lo cual estamos previendo y organizando toda esa demanda oculta como para poder canalizarla una vez que se termine el estado de alerta por la pandemia o que empecemos a convivir esta nueva normalidad de tener endémicamente esta patología que pueda ser controlada con la vacunación anual. Aprovechando su conocimiento médico, sabemos que la educación y las clases fueron virtuales y ¿cómo lo repercutió en los chicos en la salud? ¿Están llegando problemas? ¿Cómo lo vio desde el punto de vista de salud pública? Bueno, siempre fue una bandera nuestra el tema de la presencialidad en todos los niveles. Nos parecía que el riesgo epidemiológico era bajo en comparación a todos los problemas que podía haber causado la no sociabilización o la falta de contenidos durante un tiempo muy largo, tratando de hacerlo en forma distal. Creo que todavía es muy temprano como para evaluar cuál fue el impacto negativo, pero obviamente vamos a recibirlo eso. Nosotros tenemos un programa que lleva adelante el doctor López Rossetti, que es un programa que les enseña a los chicos a hacer meditación desde muy temprana edad. Con eso hemos tenido muy buenos resultados y, por ejemplo, todos esos apoyos que nosotros le damos desde el municipio siguieron en forma virtual, pero habría que hacer un estudio importante para evaluar en terreno cuáles van a ser la problemática que lleven adelante esos chicos que se quedaron sin presencialidad durante tanto tiempo. Bien, clarísimo, Doc. ¿Los llevo a la vacunación en San Isidro? ¿Podemos tomarla como satisfactoria? Hubo algunos municipios, como en el de Pilar, que Neuspiller decía que se hizo como un show de la vacuna. ¿Cómo se hizo la vacunación? ¿Tuvieron buena relación con el gobernador Axel Kicillof? Yo, la verdad que no, más allá de que al principio hubo algunas diferencias, porque nosotros en un primer momento ya les dábamos por sentado que no era una buena idea utilizar las escuelas para vacunar, justamente por lo que hablábamos anteriormente, que no ibas a poder tener presencialidad si la estás utilizando para una acción de salud. Entonces nosotros les habíamos ofrecido de entrada ya los campos de deporte o los centros comunales que tenemos nosotros como para poder instalar las postas sanitarias. Por eso duró muy poquitito la etapa en la cual se hizo la vacunación en los colegios y pasaron a hacerlo en los lugares donde el municipio les ofrecía, en el caso de San Isidro, en el campo de deporte número uno de la calle Yerval, que funcionó muy bien desde el tema logístico, en Bulón, en el campo 3, en el parque Arenasa, que también funcionó muy bien. Y obviamente el mayor, el que teníamos más, mayor cantidad de vacunadores fue el del Tatar, que por su ubicación en el hipódromo de San Isidro, construimos una serie de boxes, de 20 boxes, que nos permitieron tener hasta 2.000 vacunados por día. Se permitió vacunar 2.000 personas por día en ese lugar. Así que nosotros no tenemos quejas con respecto a esto en cuanto a las acciones realizadas por la provincia y en realidad representadas por la región sanitaria quinta, con quienes tenemos una muy buena relación. De hecho, es muy difícil organizar toda la logística para una vacunación en masa como se realizó. Y nosotros aportamos no solamente los lugares, sino también el recurso humano, que lo tomó la provincia y se hizo cargo, digamos, de la parte pecuniaria de la contratación. Y la verdad que tenemos unos niveles de vacunación interesantes, ¿no? Estamos con una dosis, hablando de población general, en el 72% de la población, si tomamos la población censal. Muy bien. Y un 43, 44% con dosis completas. Si lo llevamos a la gente que está anotada, es más del 92% de los anotados ya están vacunados con una dosis. Recordá que eso es dinámico, ¿no? Se van anotando cada vez más. Por ejemplo, ahora tenemos gente, chicos, adolescentes que se están anotando y el 92% es una cifra muy buena para la primera dosis y el 54% de los anotados para segunda dosis también es un número interesante. Y creo que el índice de positividad tan bajo que tenemos se debe justamente al éxito de la campaña de vacunación. Perfecto. Además, empezaste hablando de testeos, después seguiste hablando de los números de la vacunación. Me nombraste el táter, Salahí, las fiestas. ¿Cuándo, si es que hay un pronóstico desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuándo se podrá avanzar? Y si me podés contar, o nos podés contar a nosotros, doctor, cuáles son los puntos de salida, cómo ves la salida de esta pandemia. ¿Me nombraste el táter, Salahí, me nombraste la fiesta y quiero salir ahora? Por eso viene la pregunta, ¿eh? No. Yo creo que una gran parte del éxito, más allá del que te dije recién de la vacunación, también es la responsabilidad que pusieron los vecinos en cuanto al lema que tenemos nosotros, contagiar responsabilidad. Creo que todavía es temprano como para evaluar cómo vamos a hacer la salida. Creo que esta salida gradual está bien. Creo que el tener cierto temor a las variables complejas, como pueden ser la Delta o la Mu, también es algo que lo tenemos que tener ahí en mente. Recordemos que todo esto empezó con un puñado de casos también, hace un año y medio atrás. No eran muchos los casos. Hoy dice, bueno, la variante Delta son muy poquitos casos. Recordemos que esto tiene esa particularidad de rápidamente esparcirse, ¿no? Así que yo sería bastante cauto, pero bueno, los pasos que veremos siguiendo están bien. Creo que el gradualismo en este caso viene bien. También, vale aclarar que hoy no tenemos ningún caso COVID internado en ningún área crítica del sistema. Eso es una gran noticia. Un aplauso. Seguimos, obviamente, seguimos. Un dato muy importante. Me quedo con ese dato. Ningún internado por COVID en área crítica. Y me nombraste la variante Delta y a otra que la escuché al pasar. Vienen más, vienen nuevas. ¿Se conoce algo de esa última que no la escuché? Esa es una variante que por ahora está como variante sospechosa. ¿Cuál es? La MU. Proviene de Colombia. La están evaluando para ver qué grado de complejidad puede alcanzar en la población. Sí está bien claro que la variante Delta es una variante mucho más complicada de la que tuvimos predominantemente ahora, que es la variante de Manaos, ¿no? Claro. Todavía tenemos una mayor circulación de la variante de Manaos en los pocos casos que estamos teniendo. Y el resto es la cepa originaria, que es la alfa, ¿no? Sí. La originaria china. Claro. Pero bueno, las variantes, tanto la Delta como la que te nombré recién de Colombia, son complejas porque todavía no se conoce muy bien cómo funciona. Y tienen un alto grado de contagiosidad y un menor tiempo de contacto como para producir la enfermedad, ¿no? Claro. Entre toda esta gestión, entre todo este trabajo, para la campaña y para ir a la calle quedó poco, ¿no? Quedaste como muy abocado a la gestión, eso es lo bueno. No, no. Para ir a la calle salimos casi todos los días, como te decía al principio, a hacer acciones de salud. Ah. En cuanto a... A campaña, digo. A hacer campaña, el perfil mío es un perfil más técnico, ¿no? Y creo que la fortaleza que tenemos nosotros es justamente mostrar gestión, que es un poco lo que queremos o es un poco el desafío que acepté cuando me propuso Gustavo integrar o encabezar la lista, ¿no? Y quedó clarísimo en esta entrevista, el trabajo, la gestión, el compromiso y también un líder, ¿no? Que es como Gustavo Pose, que sabe poner a las mejores personas en los lugares de decisión. Totalmente. Y no lo digo por eso porque sería autorreferencial en el caso mío, pero sí lo digo porque en todas estas circunstancias en las cuales hay incertidumbre, porque por ahí lo técnico no es tan importante, lo que necesitás es un fuerte liderazgo, que lo tuvimos por suerte con Gustavo, que desde el día uno compartió con nosotros la sala de situación desde la Secretaría de Salud Pública, porque lo importante en los momentos de crisis es tener los objetivos claros, tener hacia dónde vamos en forma clara y que la gente perciba que hay un liderazgo, ¿no? Porque los primeros momentos fueron de mucha incertidumbre, mismo entre profesionales, ¿no? La verdad que en algún momento la vi complicada en cuanto al miedo que tenía el equipo de salud a tratar a los pacientes, cosa que nunca pensé que podía pasar. Nunca se me había pasado por la cabeza ese tema, pero bueno, obviamente la capacitación, el cuidado que tuvimos con las medidas de bioseguridad, con los equipos de protección personal y el liderazgo que se le puso desde el intendente para abajo, hizo que se formara un gran equipo, que la verdad que tengo el placer de haber podido conducirlo durante la etapa más crítica de la pandemia. En Salud Pública en San Isidro somos 2.300 personas que trabajamos en equipo de salud, y la verdad que ha sido un placer poder trabajar con ellos, y es más, hay anécdotas que uno tiene que te ponen la piel de gallina, desde el más nuevo de los que hace limpieza hasta el más... No, y además, si hablaste de miedo, ¿no? Si hablaste de miedo, ahí vienen las anécdotas, ¿no? Cómo cada uno lo fue llevando, capeando la tormenta sin conocer, ¿no? Cómo se salía de todo esto. Me parece que para otra entrevista, aparte, ¿no? Con ustedes, el agradecimiento total hacia los médicos, hacia las enfermeras, hacia todo el personal de salud, en este caso en especial para usted, que estuvo al frente de la tormenta, dejando todo, saliendo a la calle, buscando a la gente, buscando a los chicos en el colegio, o sea que bueno, nuestro agradecimiento, nuestro aplauso, no solo en el balcón, sino muchos meses después, recibirlo acá en Ecomedios, y agradecerle por esta entrevista, doctor. Muchas gracias a vos, y te lo acepto en nombre de esta gente, de todo este gran equipo que conforma Salud Pública en San Isidro, y vaya tu reconocimiento a cada uno de ellos, ¿sí? Te agradezco mucho por permitirme comunicarme con tu público, y aprovechar también para valorar todo lo que hicieron ustedes, los comunicadores, ¿no? Que fue gran parte del éxito de esto que te decía, de la responsabilidad que se genera entre los vecinos, ¿no? El contagiar responsabilidad, en gran parte tuvo éxito por comunicadores que tomaron esto en forma seria, y pudieron llevar estos contenidos hacia la gente, ¿no? Te agradezco mucho. Contagiar responsabilidad, 2.300 personas con un líder que supo llevar la pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros cerramos Acceso Directo hasta el programa que viene, arroba Acceso Directo OK, todas las redes sociales de los entrevistados. Muchísimas gracias por formar parte de Acceso Directo en el aire de comedios. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich.